¿Qué es la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires? Soy el ingeniero León Horowitz, ingeniero industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y director de la Escuela de Graduados Ingeniería de Dirección Empresaria. En 1968 fue creada esta escuela con el objeto de proveer a los egresados de los conocimientos para desarrollarse en la actividad empresaria. No solamente a los egresados de la casa, ingenieros, sino a egresados de ciencias económicas, ya sea contadores, licenciados y egresados también de universidades nacionales y extranjeras. Básicamente, uno de los problemas mayores que tiene cualquier maestría en cualquier lugar del mundo es la llamada tasa de graduación, que es el porcentaje de alumnos que finalmente adquieren el título de magíster a través de una tesis. Para solucionar estos problemas, nosotros hemos implementado dos herramientas para ayudarlos, un taller para la preparación de la tesis y un centro de modelización e investigación que les permite, durante la cursada, que todos los maestrandos tengan la oportunidad de terminar con éxito la tesis de maestría. Además, la escuela ha incorporado a partir del año 2005 el dictado de una carrera de especialización en gestión de servicios, teniendo en cuenta la creciente participación dentro de la economía de los servicios y sus derivados. Nuestro objetivo siempre ha sido el formar líderes, líderes en la actividad empresaria y para ello estamos permanentemente actualizando los programas, incorporando profesores específicos para cada uno de los temas y con probada experiencia profesional. Al mismo tiempo, la escuela continúa con ciertos cursos de extensión, cursos que reflejan los crecientes cambios que se están produciendo, especialmente en el área tecnológica. En preparación, una maestría en ingeniería de la innovación tecnológica y en los próximos meses daremos un curso de data mining y otro curso sobre factibilidad de una planta eólica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!